Gustavo puede tener la confianza de ser el actual campeón, de tener un equipo que tiene la misma base hace un par de años y bueno, Alianza tiene todo lo que ha mostrado hasta ahora, creo que en este caso el partido es muy parejo todo y de repente la ventaja de Alianza también, o una ventaja que está adquiriendo a través del tiempo es el mismo que tenemos con Gustavo que bueno, vamos entendiendo un poquito más lo que él quiere y bueno, esperamos el día de domingo primero que sea un buen partido y después gana Alianza jamás nadie va a entender, no quiero justificarlo porque creo que es un error lo que hizo Carlos pero jamás nadie va a entender un jugador o lo que pasa entre el campo de juego si nunca ha estado en el campo de juego no en una pichanga, sino en un partido oficial, por puntos, arrepentiendo de tu país, en un clásico, no lo va a entender jamás no lo quiero justificar porque creo que estuvo mal y más aún cuando él está en una liga tan competitiva como la alemana y tiene mucho tiempo ya en la selección y tiene que aprender, o sea, no es terrible cometer un error creo que todos lo cometemos, pero ¿qué va a pasar después del error? o sea, si vas a asimilarlo de una buena manera o va a pasar un tiempo y te vas a olvidar entonces creo que ahí está el tema con Carlos, que espero lo pueda superar y que no se lo va a repetir Alianza Lima, la fiesta del pueblo